Amigos de UCB Satelital, centenares de estudiantes de diferentes centros educativos de la ciudad acaban de llegar acá a la Plaza de Armas, ellos están haciendo un recorrido con pancartas en mano con banda de músicos de las propias escuelas, dando alusión a las festividades por el Corpus Christi esta festividad que se realiza a cada año aquí en la ciudad de Trujillo este año se va a realizar el 30 de mayo y todos los estudiantes están haciendo una emotiva pasacalle por la ciudad dando alusión a este día tan importante, vemos centros educativos de diferentes distritos centros educativos de carácter católico con pancartas, ellos dando alusión a lo importante que es llevar una vida, una vida llena de catolicismo, una vida espiritual en todo caso los centros educativos están invitando a la ciudadanía trujillana a poder participar de este importante día nosotros vamos a tratar de conversar con uno de estos muchachos que están acá participando para ver un poco sus impresiones, ¿qué tal? Muy buenas tardes profesora, ¿cómo está? Cuéntanos un poco, ¿están haciendo este pasacalle para dar anuncios? Anuncios sobre el Corpus Christi, la que se va a celebrar la misa el 30 de este mes en la plaza de Armaca de Trujillo, es para que la gente participe de esta solemne presencia y de la presencia real de Cristo en la iglesia ¿Qué tan importante para usted es que los jóvenes como los estudiantes participen de este tipo de actividades? sobre todo cuando hablamos en tiempos de violencia Sí, sí es importante, porque eso nos permite que los jóvenes se acerquen más a Dios y se preparen en la parte espiritual porque hoy en día están perdiendo los valores y entonces esto nos conlleva a que ellos se acerquen más a Dios y puedan dar realce a esta fiesta, no a la solemnidad del Corpus Christi Muy bien, muchas gracias Como han escuchado amigos, están invitados porque ese es este jueves 30 de mayo donde se va a realizar el Corpus Christi aquí en la plaza de Armas y todos los estudiantes ya están preparados Nosotros vamos a seguir las incidencias, todos los detalles en la edición central de UCB Noticias con las imágenes de Irving Luján y Formosesa Mirabal UCB Noticias, información a tu alcance Gracias